Hoy con un tema, ay, 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 seguridad en los resultados del laboratorio. Veo una maquinita, Jaime Terán, especialista en salud, por favor, no me digan que me van a sacar sangre en vivo. Hoy tenemos un súper consultorio médico, hoy para todas las mamitas, para cuidar la salud de aquella mami, Cintia. Porque cuando hay salud, hay todo en la vida, uno tiene salud y puede hacer todo lo que guste en la vida. Y para eso, señora, usted tiene que saber que un tecnólogo médico es quien procesa los análisis de sangre. Y usted tiene que exigir, para eso estamos con nuestro representante del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, el licenciado Segundo León. Segundo, ¿es necesario este examen de sangre, ese pinchazo, para saber si estamos enfermos? Jaime, buenas tardes. Es muy necesario. En la mayor cantidad de enfermedades se necesita como complemento un diagnóstico de laboratorio. Es muy importante. Mucha gente piensa que el médico puede diagnosticar una enfermedad solo con mirar al paciente. Eso puede suceder en algunos casos, pero en la mayor cantidad de casos se necesita tomar una muestra para poder hacer el diagnóstico. Y una muestra de sangre es lo que mejor ayuda. ¿Por qué a veces sacan dos tubos de sangre? Muchas veces sacamos más de dos tubos, Cintia. ¡Ay, no! Algunas veces es necesario porque, por un lado, tenemos mucha cantidad de análisis que se puede hacer con una sola muestra de sangre, pero algunos exámenes del laboratorio requieren muestras diferentes. Algunas tienen que ser con anticoagulante, otras sin anticoagulante, otras necesitan plasma, otras necesitan suero, otras necesitan algún aditivo especial para poder ser procesadas. Por eso es que a veces se requieren más de un tubo de sangre para poder realizar los análisis. Y es el tecnólogo médico, atención, quien procesa estos exámenes para que usted exija que haya un tecnólogo médico en la institución de salud. La pregunta es, ¿cuántos tubitos generalmente nos sacan? Y si es uno, ¿para qué tipo de exámenes son? Generalmente nos sacan un tubo de sangre, Jaime. Por ejemplo, si tú eres diabético y te piden un examen de glucosa, un tubo de sangre es suficiente. Pero, por ejemplo, si tienes una enfermedad mucho más complicada, estás internado en el hospital y requieres varios exámenes, por supuesto vamos a requerir muchas más muestras de sangre. Una muestra de sangre podría servir, como dije en su momento, para varios análisis, pero además muchas muestras de sangre podrían servir también para más. Segundo, ¿cuál es la labor del tecnólogo médico? La labor del tecnólogo médico en el laboratorio Cintia es básicamente responsabilizarse porque la muestra sea bien colectada, es decir, que obtengamos la muestra correcta del paciente en el momento correcto, que esa muestra sea transportada adecuadamente al laboratorio y que en el laboratorio podamos procesarla adecuadamente, separarla en los componentes que requerimos para poder analizarla y después responsabilizarnos por emitir los resultados correctos que representen la enfermedad y el estado de salud del paciente. Por eso es tan importante, señora, que nos está viendo juntos en casa, usted, que va a celebrar el Día de la Madre cuando requiera un examen de laboratorio, sea un examen con todas las garantías del caso. ¿Ustedes utilizan este vacún en una máquina especial? Regularmente tomamos, Jaime, una muestra en tubos al vacío como este y luego las llevamos al laboratorio. Algunas requieren ser procesadas inmediatamente, es decir, separadas en sus componentes, que generalmente son las células y el resto es el líquido, al que llamamos plasma o suero, dependiendo de las condiciones del tubo. Y lo colocamos en una máquina como esta, que es una centrífuga, que es la que nos ayuda a separar la sangre en sus diferentes componentes. ¿Y cuánto tiempo dura ese proceso de la muestra? El proceso de separación de la muestra es minutos, estamos hablando de entre 10 a 15 minutos, pero luego viene el procesamiento de la muestra para la prueba que se haya solicitado en específico. Si yo me hago una prueba de glucosa, 10 minutos, pero si requiero una prueba mucho más compleja, como una prueba de ELISA para VIH, por ejemplo, eso podría tomar un par de horas. ¿Qué es lo que debe de exigir un paciente cuando se va a hacer su chequeo respectivo? Un paciente tiene que exigir que las personas que están trabajando dentro del laboratorio sean profesionales calificados. Un tecnólogo médico es un profesional calificado para analizar sus muestras y para emitir los resultados correctamente. Es lo que debe exigir una persona. Así es, está apareciendo en este momento la página web del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. También va a aparecer el teléfono para que usted, si tiene alguna duda, pueda comunicarse con los más de 12 mil tecnólogos que hay en todo el Perú. Y la pregunta, Cintia, hoy vamos a romper un mito, porque hay muchas personas que piensan que estos análisis de laboratorio son mejores en una entidad privada que en una entidad estatal. ¿Es un mito o es una verdad, licenciado? Es un mito. En realidad, uno tiene la garantía de hacerse los análisis en cualquier lugar, sea público o privado. En el lugar donde haya una persona calificada, entrenada, en una universidad como un tecnólogo médico, con ayuda, por supuesto, de técnicos y otros profesionales, el resultado está garantizado. Hoy en día, el acceso a tecnología es uniforme para todos. Podemos tener la misma tecnología en una clínica, en un hospital privado, en un hospital público. No hay diferencias. Todos tenemos acceso a la misma cantidad de tecnología, al mismo tipo de pruebas. Así es que, amigo que me está viendo, si va a llevar a su mami hoy o mañana a un análisis de sangre, exija usted a un tecnólogo médico, porque el tecnólogo médico está preparado en la universidad, cinco años para atenderlo en todas las entidades de salud. Y un saludo, Cintia, de aquí también, a nombre del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. A todas las mamis, a regalar salud a las mamis, no solamente lavadora, secadora, planchadora. Mucha salud para todas las mamás en su día. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Una preguntita más, por favor, antes de que el segundo se me vaya. ¿Qué factores afectan los resultados de los análisis de laboratorio? Hay muchos factores que pueden afectar los resultados de laboratorio. Por ejemplo, si a una persona le recomendamos venir en ayunas por la mañana y la persona come abundante comida en la noche anterior o rompe la dieta que se le ha pedido, definitivamente vamos a tener resultados alterados. Si a la persona se le pide no consumir medicamentos el día anterior, también vamos a tener resultados alterados. Y luego está la raza, el sexo y algunas otras condiciones que podrían hacer que los resultados del laboratorio varíen entre personas. Busca al Tecnólogo Médico, entonces. Feliz Día de la Madre este domingo. Y acuérdense, todos los días son el Día de la Mami, no solamente el domingo, el lunes también. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. José Lito, te vamos a sacar sangre en vivo.